Por no aguantarte más Tengo que decirte te voy a dejar Me cansé del maltrato De que me vean triste por tu infidelidad Ya no voy a morirme Mejor es que te olvide Ya no voy a llorar Cuando vengas de la calle De pronto ya no me halles ¿Qué te vas a imaginar? Ay, te dejo este mensaje Para que te enteres y no me vayas a buscar Porque para ti no valgo un peso Te dejo Porque no te importan los detalles Te dejo Porque ya se te olvidó tocarme Te dejo Porque solo quieres maltratarme Te dejo Te dejo porque todavía soy joven Valgo mucho Y tengo derecho A que otro me ame Ay, mi vida Tantas penas para un solo corazón Pero ya no más Ya no vas a reírte Estás acostumbrado A ser tu voluntad Pero siempre llega el día Que te sanan las heridas Y vuelves a comenzar Y ya yo estoy decidida A salvar mi vida Que tu mentira no me haga mal Por ser tan machista y prepotente Te dejo Por dejarme sola muchas veces Te dejo Porque quiero que vuelva mi risa Te dejo Para que más nunca lo repitas Te dejo Te dejo Porque puedo ser esposa Novia y amante Será mi verdad Si otro quiere amarme Chao Chao